Sí, y una vez más, Smezcagua, Rafita en la puta casa, especial dedicación para esa chica. Ella, hermana, te podrá vivir bien en el amor, tendrás muchos pibes detrás, mucha pasta, pero, ¿sabes? Hay algo que te va a faltar siempre, hermana, escúchame. Preciosa hermana, ardiente, caliente, cachonda, en tus ojos veo calle, maderos de ronda. Juntos te convierto en arte, yo sé lo que se siente al observarte recién llegada de Marte. Y es joderte, joder, hermana, joderte, beberme toda tu lágrima, beberte todo mi semen, sácate las tetas como Femen, tú, suda de esos pibes, dicen que es un crimen. A mí me llaman Rafita, el Mechay, prestidigitador de sueños, saliendo de coños como los niños pequeños. Chicas como drogas de diseño, chicas con empeño, que follan mientras te fruncen el ceño. Yo he enamorado como un extremeño, llamándote puta, mientras me trago babas de tu fruta. A ella le gusta que la discuta, que la ate, que la azote, oyendo que Ision hasta el Charlie o el Tote. Tu pote te lo corro con la lengua, va, échamelo en la cara, venga. Quedamos pa' ir de compras y en los probadores me meto contigo porque yo soy tu mejor amigo. Luego prometo una cena con sangría, con la última luz del día. Dices, Rafita, ahora no pidas nada. Yo te pincho la puta vida, ganarás pasta, quizás te vaya bien en el amor. Pero nunca tendrás un colega como yo, ganarás pasta, quizás te vaya bien en el amor. Nunca un colega como yo, ganarás pasta, quizás te vaya bien en el amor. Pero, hey, ¿te va bien? ¿Qué pasa hermanita chula, primita dura? Me fije entre millones porque tú eres la más puto pura. Moviéndome a calambrazos por el barrio con tu rollo, jenao de ver tus tetas volcando el pollo. Bailando en pista de la disco haciendo sombra, juntos nos echamos cuerdas. Los recuerdos, mis besos en tu frente, soplándote los sudores de tu corazón caliente. ¿Lo recuerdas? Dulce y mimosa, tu rosa negra, un fuego ardiente. Con él abre la boca, saca la lengua, separa los dientes. Mi rodilla baila tu agua, mi polla va con tu vientre. No quiero discusiones, dime lo que sientes. Un par de pibas me siguieron el rollo hace algunos días, pero no se comparan, tía. Ya no quiero na' con nadie, esto es raro, se lo escribo poesía. Verte de bestia de furcia me inspira. Pa' mí es salpiste, socia, en mi mente es sucia. Del bujero a mi prebutio hasta los límites de tu astucia. Bebiendo whisky, cocinándome lo que tú quieras. Pero espera para el carro, zorra, si de verdad vas a hablarme de amor. Dime dónde coño te has guardado tú, tu corazón. Yo también las he pasado canutas, va, no te he contado ni cuatro. Los tombos me tienen el retrato, porque yo no soy un chivato. Tú nunca serás mía, nada menos, pero entiende que te eché de menos. Porque el cariño que te tengo no te puedo negar. Se me salen las pavitas, no lo puedo evitar. Nena, vamos lejos a hablarnos de ruina. Mira mis ojos, eres lo más gangster y precioso que encontré en una puta esquina. Todo mi reino por tu lengua rosa, tu culo negro. Nos vamos a la mierda, le jodan al suegro. Yo desde el suelo, viendo tus ojos, fumando hoja. Tu esclerótica teña de roja, princesa Nokia. Sufro la presión de la ciudad, como es Lundok. Me mato por ti, no por rubias. Dile a la zorrupia de tu sista, que la das pista. Dile que hoy vas a joder al mista, no va de pasta. Es el jodido rollo gordo que despliego en esta pista. El rollo trapa pesta, niña, tú que bailas. Mi popa se llama Rafita y tu cremita va. Deslízate en mi boca y explotamos como dinamita. Hasta que grites se me irrita, que me lo partes. De mí solo depende cómo te comportes. Así que ven y hazme un hombre zorra. Cero mimos, solo maniobras. Pégame tu espalda, no me descotorra. Llega principio de mes y si no consigo cobrar. Por ti yo salgo a robar, a traficar. Y sin ti es que me voy a matar. Soy un soldado, tú eres la cara más jodida de estos putos dados. El corazón lleno de odio y los cuatro labios congelados. Esta jodida fiesta, hoy se ha terminado. El brillo del diamante ilumina mis noches. Con cuatro negratas de mierda metido en un coche. Pensando a quién sacar dinero, puto dinero. Acostumbrado a amarlo, no puedo decirte que te quiero. Pero te quiero, cacho de dulce, ojos de ángel. Me llamo Rafael como mi puto arcángel. Y yo hermano, voy a hablarte claro. Jodan a todo, por ella dejo mi vida de cabrón y mi jodido. Puto corazón de toro, que me enamoro, que me enamoro. Por ella bajo la luna me subo del moro. Porque solo es ver su cara en una foto y ya me duele. Cuando mi jodido corazón se mueve. Se mueve y se mueve y se mueve. No aléjete gitana que se muere. Ganarás pasta, quizás te vaya bien en el amor. Pero nunca tendrás un colega como yo. Ganarás pasta, quizás te vaya bien en el amor. Pero nunca tendrás un colega como yo. Ganarás pasta, quizás te vaya bien en el amor. Pero nunca tendrás un colega como yo. Ganarás pasta, quizás te vaya bien en el amor. Pero nunca tendrás un colega como yo.